¿Quiere que le cuente un cuento? Pero soy yo. Sí, ya sé que soy yo. Ya sé que es usted. Quédese tranquilo, relájese. Coopera, en serio. Relájese, se lo senten los dos. No, 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 no. Tordecito, cree que no lo veo. No estoy viendo, son mínimos. Lo veo y está hecho a torta. Relájese. No me reconoces. Sí, lo reconozco. Lo veo, lo veo. Quédese tranquilo, en serio. No, no lo ves. No lo ves, mi amor. No lo ves. Mi amor. ¿Qué? 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 ¿Qué está diciendo, amigo? Que mi amor es eterno, nuestro amor es eterno. Mirame con los ojos de tu corazón. Yo soy tu amor. ¿Qué me dices? No me olvides. No me olvides. No entiendo. No me olvides. Búscame, mi amor. Búscame. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá todavía? No sabía que seguía cuidándolo. Estaba viendo. No tiene una cara. Sí, a ver. Déjame. Lo voy a cuidar. Ay, Flor. Te quería contar algo. No sé que nosotros estamos así un poco distanciadas. Que somos competitivas. Pero todas las hermanas compiten. Vos por eso no te preocupes. Lo que pasa es que yo quiero cambiar esa actitud. Quiero que... Quiero que seamos más amigas, que seamos como pinches, que nos contemos cosas. Tengo una cosa para contarte que te morís. Secret, secret, top secret of the world. Vení. Vení que te cuento. ¿Qué? No le sabe nadie. No, está bien. Vení. No, por favor. Compartamos el secreto. Te lo quiero contar a vos. Vení. Max. Y yo. Estamos juntos. No te querés morir. Pero, please. Ahora igual andá. Si querés que yo lo cuido, lo único que te pido es por ti. ¿Estás muy contenta de compartir un secreto con vos, amiga? Todo bueno. Na, 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 na. Na, 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 na. Ay, Dios, soy listo.